Bueno, seguimos acá en el Campus Party. Bueno, Lucas, bienvenido a nuestro stand de Misiones Online. Bueno, y contanos también participando de este evento histórico en la provincia de Misiones. Sí, la verdad que un evento histórico y una oportunidad para todos los jóvenes de la provincia que puedan participar en este Campus Party y Misionero. Estamos con el stand del PoloTIC mostrando a los emprendedores. También con una posibilidad de que ellos pongan sus productos en una feria y sean reconocidos. De hecho, se han hecho ya contactos con diferentes otros emprendedores invitados de Santa Fe, por ejemplo, que ya le van a pedir a ellos que le fabriquen la parte de un desarrollo, por ejemplo. Y se van dando estas interacciones que es para lo que sirve este tipo de evento. Además de, bueno, los diferentes concursos que hay, las diferentes jornadas de disertaciones que te permiten capacitarte aún más. Ahora mismo, mientras estábamos acá, en el Polo se están haciendo los cursos. Así que estábamos ahí de acá ya, pero la verdad que muy contentos. Y como misionero, muy contentos de que se hagan estos eventos en la provincia. Bueno, lo decía el vicegobernador, ¿no? La visión y ser parte también de esta revolución en lo que es la tecnología y en la innovación, ¿no? Porque también la tecnología aplicada es lo que se busca para mejorar productos, servicios y para posicionar también a misiones hacia el resto del mundo. La verdad que, como bien dice nuestro vicegobernador Oscar Herrera, es muy importante también, ¿hay cuántos proyectos de investigación en las universidades que a veces se pueden materializar pero terminan en un proyecto? Entonces eso es parte de lo que se llama investigación aplicada. Es decir, también, por eso como Polo buscamos hacer los convenios con las universidades y en parte del convenio está este tema. Cuando haya esas tesis, esas investigaciones largas que por ahí hacen los estudiantes y muy buenas, poder después, desde el Polo, darle el soporte para llevarlas a cabo, materializarla y solucionarle la vida a cuantos misioneros, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? El talento local, bueno, con la escuela de robótica, acá vemos, bueno, los especialistas y sobre todo esta cuestión de, bueno, sumar a los jóvenes, crear nuevos espacios, incentivar y también, bueno, conocer de la mano de la tecnología, ¿no? Las herramientas, las posibilidades y todo lo que se puede hacer y lo que falta todavía, ¿no? Los jóvenes son los protagonistas. Creo que ese es el nuevo paradigma, ya no es el adulto que le enseña al joven, es el joven que le retruca y le enseña al adulto y lo invita a superarse. Y creo yo que esto es la industria del conocimiento, esa industria que no tiene fin y no tiene límites. Entonces, donde uno hoy pueda aprender en su casa, puede aprender con un simple videíto, puede aprender buscando, aprende en la universidad o aprende en la casa. Entonces, es una industria que no requiere título universitario, requiere, sí, capacitación. Y ya las industrias actuales, las tradicionales, se van allornando y van incorporando gente capacitada, van incorporando software para ser más fácil y más controlada a su industria y que le va a permitir superarse día a día. Bueno, y esta cuestión también, ¿no? La pertinencia y el acierto de abrir el Polotix en el parque industrial. Bueno, para toda la gente que está mirando esta entrevista, bueno, cómo se puede sumar, cómo se puede acercar a un espacio que es abierto y que pretende eso, ¿no? Compartir conocimiento, compartir servicios, ver lo que hay, el talento local y sobre todo, impulsar lo que es esta motorización de la economía misionera. Exactamente, bueno, los invitamos a todos en la página del Polo, www.polotic.misiones.gov.ar, para encontrar toda la información relativa a los lugares que tienen para ocupar dentro del Polo TIC, aquel que tenga una empresa de base tecnológica, aquel que no tenga una empresa pero simplemente desarrolla y no sabe dónde, no quiere estar en su casa, no quiere desarrollar sobre en su casa, va al Coworking dentro del Polo TIC, el cual funciona de 8 de la mañana hasta las 19 horas aproximadamente y puede trabajar ahí con toda la infraestructura puesta por el Estado provincial y, como siempre digo, este es el primero que comenzó en Posadas porque estamos reutilizando una nave que ya estaba construida, pero el año que viene vamos a estar también abriendo diferentes polos en el interior de la provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.